De forma transparente, Bomberos de la Ciudad de Osorno maneja los recursos con los que cuenta para cubrir las diversas emergencias en las que debe intervenir. Así lo dio a conocer Rafael Caguac, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, quien agregó que la Administración en este sentido siempre ha sido transparente, ya que se debe rendir cuentas a la Subsecretaría del Ministerio del Interior como también a la propia comunidad. Ya se ha cerrado el año contable, se está enviando toda la documentación a los organismos pertenentes, lo cual da cuenta de un manejo adecuado, como debe corresponder en todas las instituciones que funcionan con recursos del Estado y especialmente con aportes de la comunidad. En cuanto al financiamiento de los gastos operacionales de este verano, el resultado de la rifa nos ha permitido poder financiar todos los gastos inherentes a este servicio. Rafael Caguac destacó un leve aumento en lo que es los recursos que se obtienen con la tradicional rifa de fin de año que permiten financiar una serie de ítems que necesita la institución. Sí, hubo un crecimiento, no muy alto, pero sí hubo un crecimiento que nos permite, ¿no es cierto?, financiar las diferencias de los valores en combustible, en reparación, en repuesto, y bueno, y todo lo demás inherente a la administración de una institución, de una empresa, ya podemos decir que hoy día es el Cuerpo de Bomberos de Osorno, lo cual nos da la tranquilidad de poder seguir enfrentando los ingentes gastos que se producen a consecuencia del servicio operacional. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno agregó además que ya existe un oferente para el proyecto de reposición de la cuarta y quinta compañía. Estamos a la expectativa de que a lo mejor tengamos que movilizarnos del cuartel general, de los cuarteles cuarta y quinta, dado que hay un oferente para que participó la licitación para reparaciones de estos cuarteles, estamos a la espera de la información pertinente para poder hacer los traslados necesarios, lo cual no va a alterar el servicio, dado que ya tenemos previsto hace bastante tiempo, cuál va a ser la ubicación de las compañías que concurren los servicios y la administración del Cuerpo de Bomberos que puede funcionar en cualquier tipo de oficina. Finalmente se destacó el apoyo permanente de la comunidad Osornina para con el trabajo de sus bomberos.